Los mensajes de Rodolfo Sancho con el posible testigo a favor de Daniel. Espero poder hacerte algún regalito cuando vengas a Tailandia. Cuatro, ha destapado los mensajes intercambiados entre el actor y un hombre venezolano que aseguraba que el cirujano intentó abusar de él en 2021. El juicio al que se ha enfrentado Daniel Sancho en Tailandia ha finalizado. Acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado año, conocerá su sentencia el próximo 29 de agosto. Estos hechos han dado lugar a numerosas teorías y estrategias por parte de la familia del chef para conseguir reducir su condena, ya que las posibilidades que se bajaran son cadena perpetua o, aún peor, condena de muerte. De esta manera, su padre, Rodolfo Sancho, se encuentra entre la espada y la pared y lleva intentando recopilar desde hace 10 meses pruebas que beneficien la sentencia de su hijo. Desesperado por encontrar testigos, el actor ha acabado cayendo en alguna que otra estafa o extorsión de la cual se han hecho eco los medios españoles. Uno de los que supuestamente se han podido aprovechar de él ha sido Nilsson, un venezolano que contactó con el intérprete asegurando que el cirujano intentó abusar de él en el año 2021. Con la condición de sufragar su estancia en Tailandia durante el juicio y la promesa de conseguir un apartamento de 9.000 dólares en su país natal, Sancho ha ido aportando un dinero a lo largo de las necesidades que le han ido surgiendo al venezolano. El programa Código 10 de 4 contactó con él para conocer su versión de la historia, a lo que él respondió con una serie de comprobantes bancarios aportados por los abogados de Rodolfo Sancho. Entre ellos se encontraban 850 euros por gastos de notaría, 600 euros para renovar el pasaporte y unos 2.000 euros en vuelos. El programa En Boca de Todos publicaba el pasado jueves en exclusiva a las palabras intercambiadas entre ambos. Lo más destacable de la situación es que Sancho había negado en varias ocasiones haber pagado a alguna persona para conseguir que declarase en el juicio. Jamás he buscado un testigo falso. Jamás. Mis representantes legales hicieron transferencias porque era un testigo para la causa. Quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comprar a nadie, ni a testigos, ni al juez, ni al fiscal. Quienes sugieren eso mienten y ensucian mi imagen, indicó en unas declaraciones a El Mundo. Una defensa que acabó no acudiendo. Creo que en enero te voy a poder dar una alegría porque voy a disponer de algo de dinero. Ahora mismo estoy ahogado, pero quería que supieras que estoy haciendo las gestiones para poder ayudarte y agradecerte. Sobre todo, para ayudarte a comprar esa casa que te quieres comprar. Espero poder hacerte algún regalito cuando vengas a Tailandia, escribió Rodolfo Sancho a Nilsson mientras preparaban su declaración. Aunque el actor pretendió mantener todas estas conversaciones en silencio para preservar alguna posibilidad de ilegalidad en el asunto. No puede parecer que yo te estoy pagando. Ya veremos cómo lo hacemos. No sé si a través de Carmen o Ramón, pero lo que no puede parecer nunca es que yo estoy pagando como testigo, ya que tu testimonio podría declararse nulo.